que no creo que es grave voy a grabar mi pantalla ya de los últimos las cosas más sospechosas ah, ya estamos dale Goyce, faltas tú y para ti poniendo el record ya apenas tengamos yo mando el call ya igual vale, ganas por sí tengo voy a guardarme está bien, está bien es que me busca el ene tenemos dos tenemos ya sabes que hay un hit más esperate, esperate no, no tengo no respawn mira al back 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 al carro casi casi tenemos que sacarle a George a George no 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 Me parece que estaba listo, ¿sabes? Ya, Char y el Rumber maten, rápido, antes de que se vea la... Se me va a ir ya, segunda barra. Le cae... ¡Uy! Mira que suerte, ¿eh? Tienes una arriba. Ajá. Sí, sí. ¿Te dejó alguna derecha o no? Hay dos carros ahí, ¿no? Voy a subir uno más y el otro lo dejo. ¡Mira! Mátalo, huevo. Sí, sí. Agame ahora, agame ahora. Puedes irte, Yosha. Puedes irte, Yosha. Puedes irte. Puedes irte. Te creo que le cae yo. Lo lanzas para abajo, creo que sí lo daba. Está bien. Hay cap, hay cap. A veces nos querían sacar ventajas con esos tres. Hay que hacer un trick up. Si no hay trick up hay que hacer daño. ¿Puedo ir, habla? Matamos el boomer. Sí, sí, sí. Sí, voy, voy, voy. Vayan, vayan y maten el boomer al spitter. No sé si te mató primero. Sí, me maté primero. Demoraron, eh, demoraron a matar al charger. Ya, va a salir Charger, Haunter. No, va a salir. Haunter. Boomer. Ah, no. Haunter, Yoki. Haunter, Yoki. Haunter, Yoki, Boomer. Y Charger. Lo mataron primero al boomer. Ah, de verdad, ¿no? Funderjack, yes. Ah, bueno. Sí, salgo adentro. Van a entrar adentro, mira. Ya adentro. Sí, tengo, tengo, tengo. Cargando. No, se acomodaron bien, Boomer. Pero, pero... Pero, pero, pero estoy hit. Pero, yo veo en todo el otro lado, hombre, tío. Claro, claro. Lo supero, lo supero, lo supero. Lo supero, lo supero, lo supero. Lo supero, lo supero, lo supero. Hay que conectar, güey, tiene mucho volume. Recargando. Y con el pet. Recargando. Eh, eh, hemos caído la shot y los dos ya están en fin. El Lilith tiene shot, eh. No hay un poco de eso. Este hit tiene. Si ves, le agarra. Cargando. Ya no me trata así, eh. Estoy bien. Pero como sea, tenemos daño igual. Si se meten, mal idea. Si se meten, no se tire nada atrás de ellos. Si se meten, no se tire nada atrás de ellos. Si van por afuera, ¿no? Esperen a que salgan, yo creo. Acá, mira acá. Acá. Antes tienen que ir atrás, creo. Sí, sí, yo voy de atrás acá. Uh, voy a hacer zoom. Sí, sí. Acá puedo agarrar, eh. Habla. Dale, dale. Todo. Me queteo, güeyón. La rocher, güeyón. No. Haz white kick y agarra, güeyón. De una. No puedes... No puedes matar si no se me quede, güeyón. No, hice white kick, güeyón. No me ha matado la rocher. Lesslie. No estamos haciendo nada de donde divided... Un 3. Cuánto suгрóyón. Atención. Reloading. No trajería a elevation هm boomers.... Guarda, guarda. Está inventero a ojo, atentos... Ojalá la 4. Mira, me dan, cover. ¿Van corre, corre, vuelve a parar? ¡Guerrame, garrame, garrame! Te jalabas acá al... Acá tenías que jalar Pero, Wemoker... tienes que ir de la chava, te smoker Yo me acerco ahí, weón No, dejes de ir Igual no conectaba Igual no conectó el Charbon, eh No, no conectaban, pero el punto es que ha anduck , trick up No que dos le vayan a uno ¿Me entiendes o no? Piense por favor, no vamos a hablar de esto, wey ¿Por qué trataste de jalar en esa energía? No estaba más cerca, por lo que... Presiona E nada más y posiciona, no tenías para posicionar Es que lanzas, yo pienso que lanzas tu GO Puta cuando yo rompo mi posición, wey Tengo una posición ahí para jalar, dices GO y... Yo me maté hace rato Si ustedes quieren atacar uno atrás, no hay la voz Tienen que atacar adelante, estar posicionando adelante, no recién posicionar Ya, vamos más Y la... Espechamos agua y la bajamos Oye, en serio? ¿Por qué no en serio? Espechamos a ese, eh ¡Pero no lo hace, peter! No, el mate es Peter Si te parece una idea con la fin No, no se... Te reviste para abajo, Lissi Tienes que abrir, para atrás, ¿no? Para atrás era Si va, que... Me estaba bien, ya está pesando Me jodió Mejor subíamos, se está me botando ¡Todo, muy adelante, grado! ¡Tienes que mueva la marca! ¡Carrados! ¡Estoy cargando! Tiene el counter boomero, counter Está muerta, está muerta Estuvo incómodo ¿Y por qué entre nosotros no tenía el arma? No lo sé No sé si se puede reclamar Voy contigo George Yo estoy atrás Estoy con common Ayúdeme Pero estás solo Estoy con common Estoy con common Yo estoy con el guardador Estoy con common Si está es uno de los boladores Are you out? Esto está andando Creo que han ruido Like Caracol Pueden hacerlo Sonras control ¿Si tú ya no está? ¡Sí! No puedo, solo echadme un cable. ¿Todo bien? No te voy a dar, no te voy a dar piedra. Tengo píldora. Tengo guarda. ¿Dónde voy a avanzar? No tengo melee. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No estoy creado. No lo veo. 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 Recarga. No tengo balas, rojo. Acá hay balas. Acá hay balas. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Recarga. ¿Dónde quieren el derecho? Yo juego por la derecha weón, creo que es normal No me puedo querer rocedas weón Pero yo estoy ahí, estoy ayudando también ¡Avántalo bebé! ¡Avántalo bebé! ¡Avántalo bebé! ¡Estoy como muy bien! ¡Acarga! 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 ¡Voy a cargar! ¡No quiero meterte miedo! ¡Pero si vuelven a herirte así, se acabó! ¡Au! ¡Ahí está blanco y negro! ¡Yo, yo! ¡Pero! ¡Estamos con una idea de asunto! ¡Pagando! ¡Armas aquí! ¡Esto está muy feo! ¡Voy a adiñarla! ¡Voy a atacar el atraso! ¡Voy a atacar el atraso! ¡No! ¡No! ¡Acarga! ¡No! ¡No! ¡Espera! avance, avance cargando recarga cargando desde que cogimos balas ya no tengo balas sm r r r r Voy cargando No tengo maldad Voy a llegar a la desfilar Siento que están conectando los armosis Pero creo que me muero O sea No espero que el que se come yo No sé si No sé O sea Chinsu, ¿puedes por ahí, weón? Es que no te... Oye, weón Te estoy diciendo, tengo como, ustedes Se limpiaron de ustedes y toda la horda vino conmigo, weón No tengo melee Les estoy diciendo Seiko, tú estabas conmigo y te fuiste Chinsu, adelantame, dices Weón, ¿cómo voy a adelantar Si no tengo todo acá, weón? Chinsu, Chinsu, escúchame ¿Tú por qué dices? Yo voy por atrás Si tenías commons Tenía commons, weón, pero ¿Por dónde voy a ir si no podía avanzar? Adelante, te ibas a... Limpiamos todo adelante, los commons no habían ganado El dan venía ahí con el carro, weón Seiko, pero escúchame Tú me has dejado, weón, entiende Tú me has dejado Yo no te voy a dejar así, weón, con toda la horda Escucha, pesaico Es que... Entonces, entonces, ¿por qué me...? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si no me podía ni mover? Los commons ya me estaban bajando casi 20 de vida No, no, o sea... Yo no sé, pues, weón No tenía ni me la, weón No tenía ni me la, weón Tuviera me la, tuviera... Normal, vamos adelante, compadre Pero te estoy diciendo Tengo commons, weón Escúchame, pesa, weón Ya está bien, ¿de qué? Está bien, weón Pero tampoco es para que retrocedas, weón Pero entonces, ¿qué opción tengo ahí, weón? Si ni siquiera puedo avanzar No tengo ninguna opción ahí, Psycho, para avanzar, weón No tengo Todos los commons venían del costado y de delante, ¿eh? Del techo No tienen ni me la... Yo creo que te asustaste con el carro No, no me asusté Para nada, weón Si no habían activado la horda, weón Tengo mucha diferencia Que joder, weón ¿Cómo es, weón? Ya, si le capeo un Hunter atrás Yo solamente voy a ver delante, weón Es que... Si me voy atrás... Es que tú... Es que tú delantes Pues tú adelantas, Psycho El Hunter sale atrás Y tú retrocedes, weón Claro, claro Y ahí dejas... Y ahí dejas espacio Pero ya déjalo, weón Se lo va a comer, weón Pero ya, weón Pero ya, weón ¿Qué puedo hacer, weón? Ya, 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 ya Espérate Vamos a meter hits rápido, más, Psycho Yo pienso que mucho tiempo nos vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos, weón Vamos a acomodarnos, weón Ellos están haciendo igual, weón No sé, no me acuerdo No sé, no me acuerdo Ya ¡Cargando! ¿Afuera? ¿Quieres que le salga? ¿O adentro? Vengan acá, vengan acá adentro, vengan acá adentro ¿Ahí? Acá hay una manera de... Sí ¡Carga! Acá está, acá está Ya, acá Vengan acá a chargue, vengan acá a chargue Acá, acá Acá en este hueco de acá ¿Y eres en esa parte? Encima, encima, acá, acá, acá Ah, acá, acá Acá hay una reja O ahí, ya, está bien Acá, acá Ponte acá Te dropee Cuando mandamos seguido te dropees y carga ¿Estamos avanzando? Aquí Acá, 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 nosotros No hay otro lugar donde tengan que avanzar Puedo jalar de abajo aún Ok, vayas, a chargue Pasa adelante, tiene que ser Ah, vayas De la puerta, tiene que ser Que uno tiene que estar más distinto en la puerta todavía Falta todavía Falta todavía Espera, espera, yo te mando el call ¿A qué? Yo hago el reído y yo le mando el go, ¿verdad? Ya Espérate, posicionate, Shinsu No estás li... Sí, acá está, acá está Te van, se van, se van Dale, dale, dale Vuelve, madre Vuelve, madre Esa cosa Está reconectada, vayas Ah, no Ah, eh, están Están... están Están focusedando a otros A otros que es Accomoda Y carga Te digo, vamos de uno Uno me hace en caso Ah, no, no Y está, tiene que conectar ¿O sea que me echas la cosa conmigo, ni otro? Vamos rápido, aquí, vayas Vamos rápido ¿Tiene, tiene? Sí, tengo Dale, vamos Es de aquí rápido No hay que pensarla tanto Y como sepan, tengo, tengo, tengo Un cigar tocado es el canto Tengo, tengo, tengo Dale, dale, tengo Sí, sí, tengo 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 A los agres le tenían Y si la va a agarrar las putas mencias de mi ariete weon Yo sí weon, weon, de una vez, un ping 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 weon Sin pensarla No te separes en ese mapa, chiste, por favor. No lo me separo, ¿no? ¿Vamos? ¿Tienes? Mmm, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Tengo, tengo. ¿Qué tal? ¿Tienes un perro? Ya tengo, ya tengo. Tan lejos estoy bien para conectarlas. Acá en la subida yo, al fin. Ya, lo sé. 83 sale. O si no, tira boomer nada más. No sé dónde sale el tank. Tal vez arriba y lo puedes cortar. Guarda el boomer, ¿no? El chincel es el tank, justo. Sí, sí, guárdale mejor. Voy con mi T de una. ¿Por qué? ¿Acaso lo pueden bajar por acá? Mira. Están hablando de que por ahí van a bajar. Voy con eso. ¿Dónde llegas, ah? ¿Entrando? Algo. Sí, sí, voy con eso. ¿Me ayudarás sin meter? Sí, sí, voy con eso. Voy a acercarme, voy a acercarme. ¿Puantar? ¿Puantar? Te lo dejo. Vamos a pegar el chayiro. Vamos, 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 hay. Hay que ver más del largo, ya tengo el primer control. Ah, vamos a entrar. Llam para adentro. Ah, en la bajada podemos... Va a subir a... Todavía. Mira, 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 ¿puedes jalarlo? Ah, ya no, del otro lado. Mira, si mojas, voy, eh. Bueno, bueno. Voy, eh. ¿Por qué vas a golpear? ¿Estás diciendo que voy, huevón? ¡Hala, huevón! ¡Pero Roca, man! ¡No puedes, huevón! ¿A dónde voy, tío Roca? Si estoy en tercer pista. Bajas y terminas con la roca. No entiendo, ¿qué? Se entre con 1.200, huevón. Ya de partidos, huevón. ¿El no? Aviso. ¿Qué? 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 Se entro con ese un jirre ¿Sale 4 o que sale? Dale 4, 4, si, si, dale 4 Ya Se quedo ah Si vas por el smug Se lo gomeabas y cuando venían a darle cover Tenemos un refugio Hay que jugar no mas Mierda, atención Ya no se acaban diferente Creo que el... mmm... no se... Bleh ¿Qué palamelle? Hablo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Si no que... Si no que... Si vas a ir agarrar un punter ahí ¿Atra vez? Ya... Traten de hitlearlo no sé No... 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 Voy cargando No... 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 No salen nada muy bien No salen mas al frente no mas... ¿Sale? No ¡SUSCRÍBETE! ¡Vamos! ¡Vamos! Es más cara arriba ¡Vamos! 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 Acaba más, espérate, limpio limpio Tiene verdad, espérate ¡Vamos! Cuidado acá, podes tickearnos, ¿eh? Acá hay munición, ¿eh? Quiero yo Tiene boomer, pica con boomer, ¿eh? No vas a querer dividir ¿Haces el bait de ir a la derecha o...? No sé, depende ¿Como si es de derecha? ¿Tiene de derecha? Sí, yo creo que es... ¿Uno? Uno, uno, uno Entra el leor del toque Sí, sí, vamos, no hay nada Habla Hay una píldora, ¿no? Eh, murió Yoki primero, ¿eh? Cuidado aquí Tienen Spitter porque me parece que me gusta ahí, ¿no? No, murió último de Mocker y Spitter Es lo que murió último Se te va a echar para la bala, espérate, espérate seco No tienen Spitter, no No tienen Spitter Uy, último Dale, dale Está a guardar en el Bar, gana ¡Alarga! La escala está abajo, ¿no? Acá ¿Ese ahora ha sido el Dunk? Si Mírame Matase Ya, murió todo Bueno, a ver, bueno Boomer No, no, no Murió primero Charger Charger, Hunter, Jockey Charger, Hunter, Smoker La roca arriba Salte conmigo Apégate un poco más, hay que aparte de clear Te dejo, me pudieron dar clear al final Charger ¿Salimos? Hay boomer, ¿hay boomer, no? Si, si Boomer, Charger 2, no sé quién mató primero, Charger 2, Hunter Tío, que me agarró la Kim Tío, que me agarró la Kim Tío, que me agarró la Kim ¿Qué se me haces? ¿Qué se me haces? ¿Backeamos? ¿Quién vaquearlo? ¿Quién vaquearlo? Vaqueado, vaqueado Vaqueado, vaqueado, vaqueado Bajo, bajo, bajo ¿Bajo? Bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Cobra, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Levantalo, levantalo Estoy levantando No sé si estás pintando ¡No se me cae! 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 No se meje ya. Corre tú Josh, estás más rápido ¿What? Lo esquiveo, me dio la haja ahí Vamos, vamos, vamos Vamos allá, vamos allá Rápido, rápido Y se abre No, me revienta Estumido con el macho No veo nada ya Tampoco 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 Gana, gana, adelante Tengo, tengo Ya acabo más, espérate, espérate, espérate Esquip Esquip No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Refutio, adelante! ¡Gane, gane! No me cae el da, tío ¡Bogo! Esquip, escupió la presidura, gana, ¿no? Entrad 700 puntos Mmm, guay No hay que wickear, weón No hay que wickear y ganar un Hay que meter los gigas y el toque, ¿sabes? Con... Sí, con... Con los tengo está más bien, creo Este... Porque te digo que está el cuarto en los dos capítulos, mal No sé por qué No entiendo ¿Qué pasa? Oye, no sé A veces siento que creo que... ¿Cómo se llama? Oye, oye, oye Mejor llevas a mi face y no, weón Porque siento que no... Estás pegando como deberías... Estás cuarto en medio ¿Sabes qué siento también, Grace? Es que... O sea, al poner ellos, este... El ping este... Equilibrado A nosotros nos está dando lag Cuando ellos justo son infectados Más que cuando, este... No sé Cuando ellos son survivors No sé si... Entiendes El ping a nosotros nos sube Cuando nosotros esos son survivors Y vamos a traer a San Gis Y que el Shin sube Y te... ¿Vamos a traer a San Gis? 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 Va a estar cero Va a estar cero Va a estar cero Si, si, va a estar cero Porque... Ahí voy a... Ya, vamos, vamos Mojar, mojar Si Eh, vamos... Eh... Tenemos que quitear rápido Lo más rápido que podemos Vamos rápido adentro nomás Tiene que cambiar si o si, ah Yo tengo Avisen cuando quieran la vida No tengo, no tengo Lo puedo jalar en F Mira Eh... Espérame, ¿ya? Ya no, ya no, ya no, ya no Ah, mira Vamos a traer a San Gis? Venga, bueno, bueno ¿Se stuneó con alguien? Squad, 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 squad No, no se stuneó Saltó, saltó Se dio clear Squad, squad, squad Escúchame, squad, weón Tranquilo Ni bien salga Ni bien salga Ni bien salga Si, weón Ni bien salga Lo que podamos, weón Y el toque copiamos Acomódense primero O sea, busquen el respondom Y mandamos el go Ellos no van a esperar ese Ya yo tengo, ah A ver, te perdí dos Todavía un segundo Tres Habla Charger Habla Dale, fe Pero ch... Dale, fe Yo... Demoraste eso Spawn, feo Yo salí último Ahí demoraste Conocí a buscar spawn Ahí Ahí como... Te viste que ofendé para ahí Te nomás Qué guau Salías al toque si hacíamos daño Y habíamos chapeado de atrás Eh... Tengo que estar rápido nomás Esto no es... Mientras más incómodo los atacan Más hit se van a comer ¿Matamos a squad? Habla Jojo ¿Podemos atacar ahora? Que tiene... Jape ¿De una vez? Tranquilo, no van a avanzar No van a avanzar, no van a avanzar Pintilo Este cuac tenemos que hacer daño Focusear a uno al menos ¡ Coronel! Yo ya tengo ya Espérate Ya, yo también tengo A verla No Espérate que avanzen un poquito más Dale muy evidente Finisto 3, 2, 1, dale, dale Está bien, está bien, pero la Shot y la CMG me vinieron a buscar Los Lelys No, escucha, el Lelys me repartió balas y retrocedió, por eso capteó Ya, 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 ya Creo que me llevo esta ventralleta La Shot no hizo nada ahí Esto le valdrá Uy, me creció Creció, sí, sí, sí Ah, no, un buen momento, no tengo spot No importa, igual era Hunter, vamos El Boomer es necesario aquí, huevón, ¿eh? Sí, iré Ya estamos en 84 Ni bien, mira Creo Chinsu Chinsu Chinsu, tú corta camino, ya sea de adelante o de atrás Y el Boomer te tiene que conectar Nada más, yo voy a tratar de guardar el de Mocker, ¿está bien, mamá? Van a maquear, creo Ya, ya, intenta el Boomer Ya, ya, no importa, puta madre No importa, no importa ¿Puedes matar gente ahí? ¿Mata gente ahí? ¿Mata gente ahí? ¿Puedes matar la roca? ¿Puedes matar la roca? ¿Puedes matar la roca? ¿Puedes matar la roca? Sí, 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 cometido daño Pero te da el control del token Ya no llegas a subir al otro lado Ya no llegas a subir al otro lado Ahí no me No, no llego a subir Voy a tener que tocar Escuchame, entramos junto con el tank Lo vamos a hacer eso a jugar Dale early creo Bueno, está bien, está bien Vamos a tener que intentar el quad Ya te diga ya El quad, para explicar Pesiona, se presiona Ya cae Creo que sí, sí, estoy bien Ya lo tengo Posicionate, posicionate Hagan bugear nomás, hagan bugear el telos nomás Dale a la tricante, mira Puta, como lo traspaso, webo Tiene bastante vida Mira como te walean Que asco, bodon Te puedes rockear ahí Uy, se está comiendo todo Bien, bien, bien Bien, bien, webo Bien, bien, webo La junté bien, webo Oye, te fallaron, ahí están Puta, ahí te goy, ese elix era mío Webo Ya que me quedo meterle puñete nomás O sea, tú campeaste porque estaba más cerca Pero, el arrache webo Pero, o sea, tú llegabas a campearnos Sí, sí tengo, sí tengo Espera, espera, dale ahora, talera Ya salen Repanea, repanea más, para el último hit mejor Repanea más, para el último hit mejor Ya te vale de darme, tío ¡Recarga! Ah, pero el chino que ha resfungado ¡Recarga! Vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora, vamos, vamos ¡No! Ah, qué caro No, Charger El niño está más listo, vamos Ahí... Podía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esos hit no lo podemos poner ahí arriba Vale Estamos rusheando weón Está bien, eso es lo que se hace weón Creo que se hace weón Pero nosotros estamos... Nosotros estamos... Conectando mal Estamos fallando weón Mucho Ahí, ahí, del tanque weón Puta Ustedes conectaban esos dos weón Y era guay Literal weón Ya, ya, el psycho había agarrado a uno Sin... Sin culter No sé, pero... O sea... Creo que ese... Ese... El líder era mío weón Yo pienso No... Si te agarras 100k Era guay, pero... Tenemos que estar detrás del coach Lo falabas Si te agarras Si te agarras No... No... ¿Te hubieras sido Hunter o no? No, yo corté la iglesia No, no, yo comí contentísimo, ya saben ya... Murió último Hunter, es Peter, ¿no? Cuidado con Pumple No... No... Recarga No, no... Ahí vamos, le digo así Van a guardar para el otro ¿Y el primero como? No te les moquearon Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, sí, sí, sí Toca, toca, toca Tienes, va a tener uno Que es el Bomber Es el acá Ali Hunter Uno, uno, uno Uno Tienes aquí, tengo aquí No me van a atacar Vamos, vamos, vamos Murió último Murió Carger Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No llegó Corre, corre Hay una garranda, Tiger Hay una melee Hay una melee Hay una melee, si quieren Hay una melee, Carlos Vamos, no muere Cargando ¡Muyote! Recarga Me llevo la metralleta Me llevo la metralleta Me llevo la metralleta Vamos a pasar, va Vamos, vamos, vamos Tienen Murió último Smoker y Spienter, ¿eh? Cargando ¿Pueden cortar? ¿O no puede cortar? Si, vamos, porque puede cortar Espérate ¡Hasta! ¡Algo al Bomber! Bien, bien Dale, ya me quedo con Guz Dale, dale Dale. Me acabo. Está muerto. Está muerto. Oh, no se ha dado daño. Me tienes que quitar el jugador. Pero yo traje el chinsu. No tienes jugador todavía. Literal, está... Miré la... Tardo. Tienes que tomar la cubura para entrar. Está para arriba. Está para arriba el tanque. Corre. ¿Puedo ser...? No, por lo cual es... No hay nada de ese tanque. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Va a cometer. Yo te lo rompo la roca. Yo te lo rompo la roca. Límpiate, Zyko. Tú límpiate, Zyko. Pullenlo. Pullenlo, ZMG. Yo te rompo la roca. Tranquilo, Zyko. Pullenlo, Zyko. Pullenlo. Pullenlo, Zyko. Pullenlo, Zyko. Pullenlo, Zyko. No, no, no. Es como. No, no, no. Es como. Es como. No lo vas a... No lo vas a apuntar. 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 Entiendes. O sea, tú tienes que cubrir el spam. Lo que es... Pienso. Vos tomo la pilta la llevaba. No te peguen a la izquierda. Al lado derecho. No te peguen a la izquierda. No te peguen a la izquierda. No, dale al tal. No, no me rinconozco. Ha muerto el Jekyll. Mocker, Mocker, Mocker. Mocker, Mocker, Mocker. Mocker, Mocker. Vuelenlo. No te peguen, mero. Rápido, rápido. Fuera más acá. Arriba, arriba, arriba. Viene el tanque. Mocker. 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 Ya, tiene boomer. Tiene boomer. Yo me voy a ocupar el boomer de acá. Uno nomás, pero uno nomás. Si no, me cubre el boomer. Vete, 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 vete. Seco, le van a hacer a la ruta. Tiene boomer. Bueno, bueno. Eh, 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 eh. Eh, ese es el clear, huevon. Te voy a despegar un poco más. Levantame, levantame. Te va un poco más. Te retocedí, no, 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 no. Tengo el... Oh, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Acepta. Corremos, corremos. Vamos, yo me enfoco. Vamos, yo me enfoco. Y yo pildoré. Debe haber píldora Murió Spitter, ¿no? Habla Sí, sí, volveré a Spitter Cuad, cuad Cuad Ah, entonces... Ah, estamos, corremos, corremos Acá viene una píldora Balas Acá hay píldora Voy por balas, rápido Chapa, yo creo, Psycho, no sé No, no, no Ya, acá, acá Ya, déjame baitear No, no, no Está muerto, Chavo, está muerto Vamos, 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 vamos No, no pego, no pego No pego, no pego No pego, no pego No pego, no pego No pego No pego No pego No pego No, 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 no hay Charger Y no hay este, Smoker No hay nada, no hay nada Hay Yoki, murió Yoki primero Y Hunter primero Ok, ok Yoki y Hunter primero Sí, un refugio Queda una Pappus, una, ahí mismo Viene un boomer Bueno, bueno Un wipe Nada más, es en cualquier capítulo Quedan dos todavía Es un wipe nomás, weón Nosotros estamos mucho mejor que ellos, weón Voy a llevar ese más que no, weón Me siento más aliviano, weón, que me hacen La verdad que sí Yo te vi pego En el primero y en el segundo No, no, no estabas pegando bien, weón No, no sé, bueno Independientemente de los errores, ¿eh? Independientemente de los errores El hit ha estado pasando demasiado Y no se ha sentido, no se ha sentido el tuchado adelante Mmm Vamos a seguir todavía Sí, sí Sí, sí Yo voy, yo voy tercero Te puedo, te puedo ver a Chins o a Gris Te puedo acelerar yo Y más Josh me acelerar Es más que nada más atrás Sí Yo creo que no hay que salir todos de arriba Mmm, yo estoy con Spitter nomás El Chari Te salgo de arriba No hay Le van a sacar la mierda de este Por eso ya aprovecha el Hunter No entres primero este, Chins No entres primero Sí, sí, aguantó a segundo Aguantó a segundo Yo lo voy a baitear un poquito y entro Haz el kick bien, weón Ah, no me falles aquí Salí, salí Vamos, vamos Buena, weón Buena, mierda Bien, weón Bien, bien, bien Bien, bien Así es, weón El well kick no me falla GG, weón Acá se titea, weón Acá se titea, weón Acá se titea Este es el arche de disparar al coach Mira, están atentando mucho De atrás Sí, weón A lo de acá O el de delante Podemos ir de delante O el de delante No trates de pasar tu carro tan rápido Al... 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 No tengo... Ya vamos con todo el arma Vamos... Vamos por lo de atrás todos Todos, por lo de atrás Coged un arma todos Tengo ahora Tengo Dale, dale, dale ¡Ahhh! 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 Es donde se van a jugar así De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro ¡Claro! ¡Lleva tu carro detrás! ¡Lleva tu carro detrás! ¡Lleva ese! ¡Lleva ese! ¡Lleva eso! ¡A lo rápido! ¡Vama! ¡Te cuido ese te bajé ¡Lo rápido la visión! ¡Posilmente te hagan bot! ¡Puta! 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 ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Lleva eso! ¡Puede ser! ¡Hasta que hacer! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡No veo! ¡Lleva eso! ¡Lleva a dos! ¡Puede ser! ¿Se pierde? Chibar o no Por eso que dije Anda Como que yendo para atrás El carro detrás traía su grado O sea no ese carro Sino el otro No entiendo, osea, querías que vaya... Por el de atrás, claro Está bien, bueno, ya hicimos buen hecho Está bien, está bien, está bien Sí, 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 que te veo Te veo, te veo Mata, 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 sí, sí Mata, 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 sí, sí Mata, mata, mata Chaco, 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 madre Chaco, 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 madre Chaco, chaco, chaco No, no, ya está cerca, ya Ah, no, falta, también Hay que acercarnos, además, de acá Mata, a un boomer primero, ¿ya? O no Sí, sí, mata un boomer primero No hay un momento para el próximo Pero hay que hacer ahora ¿A los ultimos? Sí, sí, sí Dale, dale Incapacitado Incapacitado Voy a guardar mi speeder Dale... Razgoomer Que de repente lo puede cagar Y si le da más el NF Último hit Recarga Recarga Dale, espera, espera Tranquilo, me están buscando Mira Van a cubrir los spawns de los dos costados acá No va a poder Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Espera ahí, ahí Vamo 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 Se cae Lo matabas de una Sí, lo matabas Porque hiciste buena separación El Hunter este unió El Jake también este unió Sí, lo llegó Tenemos que acercar, tenemos que acercar aquí Hay que... Cortar la diferencia Sí, corta la diferencia Igual, igual, no más como... Como una chica rata Ehm... Hacen más veces Voy a atacar ahí la masa ¿Cuánto debe estar abajo, creo? Sí, es al dritero, vamo Sí, me he dado, no No están pegados, creo, por sí No, están pegados, creo, por sí ¿Salemos mano izquierda? ¿Quieres baquearlo acá o...? Cuidado, no se que tienen. No pelloche, está arriba o no? Estaba arriba o no? Adelante, adelante, adelante. Estaba viendo los pies creo. ¿Quién llega aquí? Ahí viene. ¿Backeamos hasta arriba? Cuidado. Backeamos, cortado, cortado. Sí, llegamos. No podemos presionarlo. Sí, pero está solo. Los dos carros de ahí se mueven. Blanco y el arma. Yo creo que atrás, ¿no? Hay que irnos ya porque voy boomer. No ha llegado, mírame. Se le va la visión también. ¿Qué tiene? Avísame, boomer. Cuidado, cuidado. Ven, 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 ven. Ya está. Hay el Mokaro. Adelante, 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 adelante. Adelante, adelante, adelante. Pasó, ah. Pasó el carro. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, ya, ya. Me voy, tranquilo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Disparate. Disparate. Puta madre, huevón. Me estoy puntando. Solo ponte en el poste, huevón. Solo ponte en el poste, huevón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con la venta, la venta. Disparate. Una píldora. No tenía dónde irme, huevón. No tenía dónde irme, huevón. Mira, estoy en un campo abierto, huevón. Al poste, papu, al poste. ¿Dónde te cubriste? Por eso me estoy yendo al poste, huevón. ¿Dónde me estoy yendo? Espera, espera, espera. Hay que distanciernos. Hay que distanciernos. Bueno, vamos. Bien, bien. Cuidado, ¿tienes piter? Sí, sí, tienes piter. Cuidado, cuidado. Y mira atrás. Es cuatro. No, no, tienen daño. Corremos, corremos. Sí, tienen daño. Charger Hunter, Speater, Jockey. Corremos todos nomás. Son dos. Son dos nomás. No, hacen mucho daño. Corre todos. Ya son tres, ya son tres. Todavía no tiene sus piter, ¿no? No, sí tiene sus piter, ya. Ya tiene sus piter. Sigue avanzando, huevón. ¡Atención! Me abro. Me abro. Vamos a empezar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya está ahí, sí. Vamos, ya está ahí. Tenemos 300 de bonus más, huevón. Vamos. 300 está ahí. Más, está bien. 800, oye. Estamos cómodos. Está bien, 800. Menos 370. Menos 370, pero 370. Huevón, puta madre. 370. No, no, escúchame. Me está viendo el poste, huevón. Escúchame, me está viendo el poste, huevón. Escúchame, porque si yo retrocedía, ese carro me daba y no había nada con qué cubrirme. Y aparte, el dan ese me mataba ahí mismo, huevón. Ahí mismo me mataba. No tenía dónde cubrirme atrás. Si había un poste de atrás, atrás me hubiera ido, huevón. El único poste que tenía era a mi derecha, pero yo ya me había abierto. Puta, yo me asusté que el día era yo, huevón. No, por eso lo hago yo, huevón. Lo limpié rápido, pero dije... Vamos a ganar esto, vamos a ganar esto, huevón. Hay que huipear nomás, ya. Es un tanque nada más, o un suficiente daño. La verdad, con suficiente daño creo que sí lo hacemos también. O matar a uno, al menos. Acá te da bastante bonus, huevón. Creo que te da 1.100. 1.200. ¿Cuánto te da? 1.200, yo, huevón. Si necesitamos verdes 3, ganamos. Es un tanque nomás, me parece. Sí, es un tanque. Mapping formada, 600 de distancia y 1.320 de bonus. El tanque puta, hay que darle a veces por uno. Sí, con tal que mate a uno o dos, ya es suficiente. El primero, huevón. El primer capítulo lo hemos caído todo. Estábamos, creo, muy... Jugando otro estilo que no... No era, no era. Con esto, huevón, no funciona este estilo. Los estones rushean, nomás, sin miedo, huevón. Así como siempre. Tengo, tengo... Está ficheando. A partir del tercer clip, huevón. Hemos estado conectando todo. Está bien. Yo creo que tomamos buena decisión, huevón. Que 6x roja es el mismo. Vámon nomás. Van a dropear acá, mira. Donde estoy yo. Casi salvo. Si es que te mate boomer primero. Solo voy a evitirlo aquí, no. Solo voy a evitirlo. No hay alarma, no? Ahí, ahí boomer del frente, del frente. Del tachito de ese tachito. De esa cajita. Espera que atlante, nomás. Acá, mira, más o menos. Vamos. casi casi pero también estos también aquel pendejo por el spawn del tank un segundo spawn aleatorio vamos a recargarlo está recargando ese tipo te soné aleatorio está bien, buen daño vamos a conectar todo vamos a recargarlo boomer primero boomer, ¿no? con boomer vayamos porque peter es un poco complicado conectarlo ahí arriba hable si le mocar con el charro ¿dónde vas a hablar si es? yo tengo yo tengo, yo tengo habla espérate, espérate boomer conectado al menos al lado del otro boomer tenemos que formar boomer normal hay un bot ahí al lado de ellos hay un bot ahí al lado de ellos ya lo tengo ya lo tengo también ah hola es mágico fin 2 y 3 vamos salgando si Si Cuenta la océan Puedo jalarlo acá, Hikaru, si se pone en la esquina Puedo jalar la rontera No, mira, está todo maná de la tierra No, escúchame, jala la rontera, yo lo llevo y tú, si yo acaso te acuerda Jala de frente, de frente Ya, ya Habla A ver, quita, quita, quita Súbete, Chargo Dime que le cae ¿Por qué no le cae? Pues estuvo cerca Están gualeando No, es que los tres están ahí, los tres juntos, me van a desaparecer a mí Están aviciando sus patas, ¿no? No, vamos a ver Es del boomer Ahí mismo puede ir, está listo Está listo Mira acá Mira acá Tienes para matarlo Buena, puede matarlo, matalo, matalo, matalo No, mira, matalo, matalo, matalo Sí, me van a ser malo No más Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Vete, vete si pero arriba 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 es cierto es cierto se van a meter si si sabe que chica no vayan conmigo ven tengo ya esta ala iba a ser ariel te caí en la cabeza de uno venga 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 ya viene viene si ya viene uno mas si tiramos mata bueno ultimo part si si hay que esperar hay que esperar que llegue el bar y lo que bajen ahí conectamos p*** puedo jalarlo p*** pero el charir mmmm digan a quienes van a agarrar siempre el ashappes no? yo que tengo yo también tengo 3, 2, 1 150 Me falta como me falta en commos jaguar bueno meэfire venga puedo mojarme Te he tricado otra vez, te lo podrás maperme ¡Para Lely! ¡Para Lely! ¡Para Lely! ¡Para Lely! No, no me estaba buscando ¡Mato! Ya, este es el último Si llegamos, si llegamos Incluso hay un pote en el barco Se bogea, espera, espera, no me has tricado Se está viniendo, está bien, está bien... No, sale el cuate, sale el cuate No, sale el cuate No, no, si sale, si sale Si, si llega, si llega Tengo, tengo, tengo Yo voy ya Ya, tenemos Puta Jockey, Jockey, Jockey Ahí demoró Jockey, Jockey, Jockey Mira, mira el bono No importa, no importa, no importa Mira, llegamos con 600 de bonos y ganamos Tranquilo, tranquilo No, menos, menos 500 Porque uno de ellos, uno murió Murió Claro, vamos, vamos, eso puede No puede ser Esto no puede estar con la bonos 120 de bonos, nada más Son mil, mil, mil Y este... Un incap, dos más y ganamos Espérate, espérate, son mil puntos de diferencia Si hacemos el recorrido solo 600 Necesitamos 400, nada más 400 Eh, dos es, dos incap, dos más y ganamos No pienses en el incap, pero sí No, no, claro, pero sí Claro Ya, no, muchas mal, se puede Perfecto Pero ya son llenos, man Para el ativo duro Para que yo lo ativo El tanken hay que dejarlo respirar, weón Lo veamos Y lo opcionamos ¿Quieres salir de uno? No, no, no Espérate un poco, que hubo Con boomers no, no, no No recomiendo darle de charme Te lo digo Un minuto Porque... Conecta dos bumeados Ahora está en 2K Y... Hace daño Ya, verdad Yo pensé que a la derecha no hay PA para que el boomer lo bomitee Están pensando que van a hacer Si quieren salir, podemos salir Pero para el lado derecho, porque ahí no hay SPAMS En el lado izquierdo Arriba además de respawn Arriba no hay SPAMS porque nadie puede llegar arriba No se puede subir al techo ¿No se puede? No, no se puede Yo subí porque ahora yo Pero así por Subir de faltas manos que pueda Que yo sepa Lo intenté pero no pude Que no conecten los boomers nada más Y ese tanque entra sin guarda Que ganamos fácil Hola ¿Salí o qué? Para la derecha Vamos a salir Espérate, espérate Habla Te ha dicho 3, 2, 1 Go Está muerto ¿Acá? Bueno, bueno Lo voy cargando Activa rápido ¿Activamos la alarma? No había alarma, ¿no? Antes había alarma Ya Un acá más Se tiene SPITER Uno acá, uno acá La SHOT acá creo Acá abajo Para que no salgan boomers de abajo Oye, me quedo acá, si no Está mal, Dios Murió, murió ¿Aquí, aquí? También estamos bloqueando el SPITER ¿Cuál por camada? ¿Me ayuda? ¿Te limpio? No por balas Igual hay boomers Hay boomers de nuevo No, carro, más pudimos Reloading No, carro, más Ya, me quedo acá Mírenme atrás, hermano Sí, mierda Tiene que morir todo, ¿no? Tiene que morir todo, ¿no? Sí, mierda Sí, mierda Tiene que morir todo, ¿no? Sí, mierda Tengo la última boomer Porque no salga Ya, no salga Ya, no salga No salga No salga Ya, no salga Límpilo, limpilo Límpilo Sube, sube, sube Ponte, ponte el resguardo Ponte el resguardo Ahorita van a sacar la mierda No salga No salga Cargando No salga Ahí es mocker, ¿eh? Es mocker, charger Es mocker, charger Es mocker, charger Es mocker, charger Es peter y hunter Es mocker aquí, mira No salga No salga Está a la derecha Si tomamos lo todo posible, güey Sí, 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 sí No salga Eh, tiene boomerá Cuidado Voy a pujarme No salga Pero hay dos que pujen Dos que cubran, güey No voy a cubrir todo solo, ¿eh? Hasta al lado allí, gris Solo gris No hay que ver algo No salgo conmigo No salgo conmigo Hay boomerá Hay boomer, güey Cuidado Y otro de este plan puede salir uno de ellos O vamos adentro No, no, no Hay boomer, hay boomer, güey Puede salir adentro porque necesitamos boomer Digo, bonos Sí, perdón Sí, perdón Bien, bien, bien ¿Puyea? Ya, pero ¡Go, go, go! Sigue el ataque, sigue el ataque Sigue el ataque Tengo que presionarlo Para que entre con segundo cuando ve nada Pepe Tiene Charger, ¿eh? Charger es el mocker Vamos, vamos, vamos Llegó Por eso Gris, ven, ven, ven Respawn Habla No, es de SMG mejor, güey Para decir y... Viene, viene Viene, viene Me voy, me voy Mate, clear, clear Necesitamos segundos nomás, también Vamos 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 Ya lo ves Hay cuatro píldoras, hay cuatro píldoras Hay cuatro, hay cuatro, cuatro, cuatro No las... no las chuparon ellos Tómate, estoy listo Menuda Tómate lo que quieres ahí Eh... después de un fin me la tomo, ¿eh? Después de un fin me la tomo, ¿eh? Vamos igual, mismo posicionamiento, ¿no? Mismo posicionamiento Sí, sí Mismo Muerto, 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 muerto Jesus Quad, quad, quad Es quad, es quad, es quad Es quad Después de ese quad me la tomo a la... Mismo posicionamiento, ¿no? Voy a cargar Shinsu, ¿cane más? Es quad, no Es quad, ah, yo pienso que el lugar cerrado Es quad, ah, yo pienso que el lugar cerrado Es del viento, nada más Por arriba Shinsu, por arriba el top Nooo Nooo Dale Y ahora sí puedes Sí, sí, me gusta Ingia, Ingia Shinsu, tú tómate la otra Creo que hay dos No, sí, hay dos Sí, hay dos Y ya, como Vamos ya Vamos ya, vamos ya Tienen dos dos Tiene dos dos Tienen dos dos Ahorita la gente 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 Ya, vamos, vamos Vamos a allá No vas a de a ojarlo Tú vas aielos hierro, nada más Lo que ha hiciste No hay que echarle respanear el barco, eh. Me estoy balando. Déjalo, déjalo, déjalo. No he echarle, no he echarle. Ya, ya. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Yipe, concha. Nice. Siii. Bien, concha de sumare. Bien, concha de sumare. Nice. Mare. Volteamos, huevón. Mare, así se juega, mierdas. 4.900, huevón. 5K, huevón. Tómale foto, siii. Que rica volteada, huevón. Bien, gente, huevón. El mapa oficial, escúchame. El mapa oficial le sacamos la mierda, huevón. Literal. Tómame la mierda, huevón. Porque tengo más de tú. Claro, o sea, bueno, ya pensé. Voy a subir las fotos, tó, huevón, hermano. Voy a subir las fotos. No me digas ni pincho. ¿A dónde, a dónde? Ah, a mi perfil, hermano. A mi perfil, hermano. A mi perfil, hermano, a mi perfil. Sí, vale. A mi pincho. Si me esforcé en el cuarto bastante, huevón. ¡Huevón! Uy, huevón. Iba a ser 3K, huevón. No sé cómo lo bailean los 3 y 20, huevón. ¡Le vi a los dos, huevón! Dispará, huevón. Dispará, huevón. A mí. A yo te dieron 3K, huevón. Y encima lo maté en Yoki, huevón. Y encima lo maté en Yoki, huevón. Concha de su madre, huevón. Me agarraba a Yoki y yi, huevón. Lo habíamos paseado bien.